Jesús, 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 Jesús... En la grave de tus manos, con tu mano ligariado, en el beso de tus besos, donde en tres hombres quedé, un sarvazo fue tu abrazo y tus pies desde mi brazo, un infierno afro y eterno donde alma me quemé era tío con su frío y sonido en tu tobillo si quererte fuera muerte me perdiste morirla que misterio es el cariño que en la cruz te comandó todavía te perdono y te quiero en tu hogar te abaste sin temor contoderarnos a traición y por la espalda un puñal y para que no hubieras que estoy herido y me sonrido lo que llamó sino mío que un beso me puñera no lo ves que pese a todo y contra todo en el cielo ahora en todo yo te quiero siempre más te sientes, no se grites, no quererte, no voy a ser tres libertad me en tus manos, los apretas no podré como un chiego tambaleño sin tu voz, sin tu sonrisa sin la brisa en tu retorno, recuerda tu querer siempre arde noche y tarde, esa torta de tus ojos en tu pelo soy amor que pretende ser clave como hebra que se aferra a cada piedra ineritable de tu amor inolvidable de tu amor, sin temor contoderarnos a traición y por la espalda un puñal y para que no hubieras que estoy herido y te sonrido porque llamó sino mío que un beso me puñera no lo ves que pese a todo y contra todo en el cielo ahora en todo y por la espalda un destino